A ti te demora. Papi, te estoy esperando. Estoy aquí afuera. ¡Mano! Tú me estás demorando. Tú eres mi hermano. ¿Por qué me mató con el que sea? El domingo vamos a votar por tu que presidente. ¿Tú que presidente? Ni que juca, Petro. Era un muerto de hambre por votar por Petro. Usted es un títer. ¿Qué vato? ¿Eres un muerto de hambre? ¿Tú que presidente? ¿Tú que presidente?